El alcalde del municipio de Riosucio, donde Belén de Bajirá y otras tres poblaciones pasarán a hacer corregimientos de esta población, lo que sigue ahora es inversión. Como es mejoramiento de las vías, de las calles de Belén de Bajirá, es un tema que lo vamos a hacer ya, al igual que la construcción del laboratorio químico del Colegio de la Unión, y a fortalecer el otro colegio que va a pasar a la Secretaría del Departamento del Chocó. La decisión de Ligá en Belén de Bajirá, una población de cerca de 13 mil habitantes, fue tomada luego de unos estudios técnicos. Para que la excusa no continúe siendo el único soporte ilegal que tiene Antioquia, de decir que el hecho que hayan hecho algunas pocas inversiones a media ya tienen el derecho sobre un territorio que siempre ha sido el departamento del Chocó, El gobernador del Chocó al tiempo que rechazó las declaraciones de su homólogo de Antioquia, invitó a los paisas a unirse por este corregimiento. Llamar a la cordura, llamar a la cordura de que nosotros como vecinos no podemos estar brindando este espectáculo que se está dando ante la comunidad nacional, y yo lo que llamo es a la sentatez y a la cordura. El gobernador del Chocó y miembros del Comité por la Inididad del Chocó están haciendo presencia institucional hoy en Belén de Bajirá. Desde Quipto Cristian Cuesta, Telepacífico Noticias.